Qué preciosa es la lectura del Sagrado Corazón, que la hemos hecho hace pocos días también. Jesús exclama, te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra. Dirige esta oración al Padre, ¿por qué? Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. A los sabios y entendidos de acuerdo a la lógica del mundo, pero lo has revelado a la gente sencilla. ¿Por qué? Porque aquel que tiene sencillo el corazón entiende que el amor se responde con amor. Entiende que si yo he sido amado por Dios, tengo que amar a Dios de vuelta. Tengo que entregarme al Señor. Para aquellos que no entienden esto, para aquellos que se creen superiores en este mundo porque son los sabios y entendidos de este mundo, entonces no aceptan, no aceptan esta realidad tan sencilla, tan, tan, tan verdaderamente sencilla. Mira, en verdad, en verdad en el fondo se nos quiere presentar en el mundo que la locura es tener fe, que una persona racional, una persona inteligente se da cuenta que no hay ningún motivo para estar creyendo en Dios y que no hay ningún motivo para estar yendo a la iglesia ni creer estas cosas que son mitológicas. La verdad que no. La racionalidad más básica del ser humano nos hace mirar a nuestro alrededor y ver cómo Dios despunta de todos lados, cómo se manifiesta la gloria y la magnificencia de Dios, cómo se manifiesta el amor de Dios. Basta con echar una mirada con sencillez al mundo para reconocer en él a Dios, para reconocer que en medio de miles de perturbaciones y miles de problemas reina Dios, verdaderamente reina. ¿Quién lo mira? El de corazón sencillo, el de corazón sencillo. Y por eso la característica básica del corazón de Jesús va a ser esa, la humildad. Y por eso cuando nosotros decimos que somos devotos, el sagrado corazón de Jesús, lo primero, no lo segundo, no lo tercero, no lo cuarto, lo primero que tendremos que hacer es buscar esa humildad. Porque ser devoto del sagrado corazón de Jesús es querer que el sagrado corazón late en mi corazón. Querer amar con el mismo corazón de Cristo, querer conformar mi propio corazón a imagen del corazón de Cristo. Padre, el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos y nadie conoce al Hijo sino al Padre y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Si yo quiero vivir las virtudes del corazón de Cristo, si yo quiero tener un corazón forjado a la imagen del corazón de Jesús, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a conocer al Padre. Vengan a mí. ¿Quiénes? Los fatigados y agobiados. Fatigados y agobiados por la carga, la carga de este mundo. Yo, yo, yo estoy fatigado y agobiado. Todos nosotros tenemos cargas. Oye, ¿cuántas personas pasan su vida atormentadas por la carga? Vengan a mí. Yo los aliviaré. ¿Cómo los aliviaré? No quitándoles la carga, sino dándoles mi yugo, mi carga. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Yo, con mi corazón, les voy a enseñar cómo se camina en este mundo. Cómo se llevan las cargas de este mundo. No se las voy a quitar. Les voy a enseñar cómo cargarlas con mi corazón. Con mi corazón que es efectivamente humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Imitando ese corazón de Jesús es como voy a llegar, a llevar la carga. Y entonces encuentro descanso. ¿Por qué? Porque el modo en que Cristo carga la cruz, el modo en que Cristo carga los pesares de esta vida, hacen que el yugo se vuelva suave y la carga ligera.